Como saben, es el programa especial de mi cumpleaños y, pues, no hubo mejor regalo que el regreso a clases. Un palito a gusto, cabrón. En la mañana, de perdido. Ya los fuimos a dejar y, ¿qué hora se entramos a la oficina? No, vamos a las 10. Son las 9.50, así la armamos. Y todavía tenemos que bañarnos y la chingada de mi esposa se tarda 7 minutos en arreglarse. Un minuto en el palito y dos minutos bañándose y siete ahí arreglándose. Oigan, pero qué hipócritas de todo corazón y con todo respeto a las señoras que lloran cuando van y dejan. O sea, sí está bien, hay algunas que sí tienen el derecho. Ay, mi hijo, fueron dos meses aquí en la casa. Y llegan a su casa, todavía abren la puerta y no hay ruido. Ay, qué peor se siente. No está el calor de mi hijo aquí, los gritos. Se siente vacía la casa. ¿Qué voy a hacer? Ay, maestra, no está llorando mi hijo para ir por él. Ya te verán, me están bien. Güey, ¿para qué? O sea, principalmente, güey, el morro en la casa nos incluimos. O sea, Brenda y yo de repente estaban jugando. Mucho pinche ruido, hombre, chingada madre, no nos dejan ver la tele. Y los huerco así. Somos niños. Pues sí, pero deben ser niños educados. O sea, tu papá y yo. ¿Y? Y no les dices nada y los sacas de onda. Ellos también dicen. Digo, ok, ¿qué hago? Sigo gritando. No te entendí, papá, ¿no? Y cuando van y los dejan, empiezan a llorar. ¿Cómo chingón no le lloran? Cuando, amá, cuídamelo, amá. Es el concierto de Luis Miguel, cuídamelo. Digo, más que nada porque acaba de venir Luis Miguel. Hay otros que. Amá, cuídamelo, amá. Va a venir Nelson Velázquez. Ay, chingada. Bueno, pues es que hay diferentes municipios. Oye, ¿y cómo se mata el gusano? De hecho, hubo una señora y dijo, ¿quién es este Luis Miguel? ¿Quién es? ¿Es un ángel o quién es? Bajó un... Oye, no, no es cierto. Pero, pues, obviamente, carnal, está padre que no esté en un ratito, güey. Hay un niño presente. ¿Se oye? ¿Está llorando alguien? ¿Quién es? Brenda, ¿ya te aliviaste? Digo, ojalá que no, ¿verdad? Oye, pues yo la vi hace rato camine y camine como en la 33. Cuando voy a ir para acá, a lo mejor sí. Bueno, ya de una vez, chingues, madre, pues ya. ¿Para qué nueve meses, hombre? Si ya está bien formadita a las seis meses. Oigan, este... ¿Todo bien con el bebé Joss? ¿Sí? ¿Es de un invitado mío? No. Ah, o sea, es un invitado... Yo lo invité a ese. Ah, ok. Dile, dile que está bien, pero lo invité nada más a él. Ah, no es cierto. Si era un efecto o si era un... Güey, no me asusten, cabrones. Mi esposa tiene cinco meses y medio. No mamen. ¡Un doctor! Verenda acá. Oye, bueno, total. Este, total, ¿qué chingo estaba yo? Ah, cuando... Ya ves. No, sí, que está chido, pues. Que de repente, que de repente ahí no estén los morros. Porque principalmente tienen que estudiar. Tienen que estudiar y estar ahí en la escuela aprendiendo la chingada. ¿Cómo los tenemos nosotros para que los aguanten otros? ¿Verdad? Así, así. No, aguántalo. De repente. No, es que tenemos un problema. La maestra una vez. Tenemos un problema aquí con su hijo, aquí en la escuela. Y luego. ¿Dónde fue el problema? Aquí en la escuela. ¿Dónde chingo lo tiene que arreglar? ¿Por qué me lo quiere llevar a la casa? Arreglélo aquí, cabruna. Y empiezas a soltar a los hijos. ¿Y lo que pago yo de las colegiaturas? Chingo, está becado mi hijo el 95% nomás que se... Porque vivimos en Santiago. Ah. Sí. De mamones, así. ¿Dónde viven? Oh, en Santiago. Nos becan, por favor. Todos los días agarramos el álamo. Hay veces que no pasa. No, compadre, con tal de ahorrarnos y la chingada. Y de hecho, hace poco, sí, mi hijo, como quiera, sí, me preguntó. Me dijo, papi. Porque él me comentó de que, ¿qué maestra te tocó? Le pregunté hace rato. No, pues que la maestra, quién sabe qué. No vaya a ver la maestra. La maestra Ramírez. Porque hay un chingo de ser, porque hay un chingo de Ramírez, ¿no? No, maestra Ramírez, qué bonito. Sí, papi. De hecho, hoy fue muy guapa la maestra de la escuela. Ay, chíngate en tercero de primaria, amigo. Está bien, está bien. Digo, nada más cuando se lleve pants, tenga cuidado. Tenga cuidado. Este, no te vas a ensuciar y eso, ¿no? En serio, nomás los pinches enfermos desde los tres, desde los pinches ocho años ya andaban pensando eso. Y a mí sí me preguntó, oye, papi, ¿tú nunca te enamoraste de alguna maestra? Le dije, sí, 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 se me enamoré de una maestra. ¿Y luego qué hiciste? Pues te sacamos de la escuela, tu mamá se enojó un chingo. Vamos a comenzar así, porque hay muchos invitados. Damas y caballeros, esto es Mike Salazar. Y su zona de desmadre. ¡Súbele! Salucita, mi hermosísima gente. Salucita, saludcita, salud. ¿Hay alguien más que cumple años hoy? ¿Quién cumple años hoy? Aparte de... Bueno, yo cumplo, yo cumplo hasta el 30. Ah, bueno.